Hemos traído este largo recorrido señores Miren pues aquí se necesita un 4x4 porque vean allí Ese bolado de allí está mal esa calle, ahí donde viene Firulay Hemos llegado acá donde está este portón pero acá dice miren Entrada, entrada al bosque un dólar No tires basura al bosque, así dice Miren aquí está el portoncito Y así llevamos por supuesto el destino a grabar unas imágenes sorprendentes Así es que continuemos por supuesto en este recorrido mientras nos abren el portoncito Miren señores, les voy a mostrar este machete Este si sabe que es volar árboles, un monte de todo Miren aproximadamente unos 5 centímetros de pura piedra o lima Pero estos son los meros machetes del campo Así es que vean, mira y vos ya has agarrado un machete de estos vos Tienes Yo tengo en la casa Tienes, pero no así Este machete tiene mucho que si tuviera boca te contara toda la historia viejo Este machete es un monumento prácticamente Si, si porque, pero mire usted ya con un machete de estos no es por nada pero cualquier persona se corre Con esa gran punta vos Mira, crees que no Cosa seria Como que vea el Garfio de la película del pirata Permitime vos quiero ver Acércate Acércate Aquí por la oreja para sacarte la cera vos Aquí para sacarte la cera Esperate ahora, taitate Gran chipustón amarillo va a salir allí pero Y mira, y mire y también para una muela Este volado se la lleva De verdad ¿Cuánto tiempo tiene de tener este machete? Mire, me tiene unos 5 años 5 años Todos los días lo afila Me mata que algo lo gusta Sí, como con lima se agasta mucho Sí, por qué Unos 5 años hace que la compré Sí, mire pues Estamos impresionados Pero mire, fíjate que ya le Ya le Como le quiero decir Esa vueltecita Ya está dando punto final Porque Cuando la luna Viene Es verdad Mire Y vos mira Cuando mires a alguien con un machete de estos Tene mucho cuidado Porque no anda bromeando Aquí miras al lado Mira, cabalito hasta la vuelta Si, tan serio Entonces este que nos va a cobrar Va a venir la señora ¿Tienes que ir a hablar? Nosotros ¿Qué tal de estar los muchachos? Ah, vaya Vamos a ir ahí Este, a preguntarle Vamos a continuar señores Así con esto Miren Nosotros andamos en este caserillo Acá en lo que es en la montañona Todo esto Ya llegamos a cancelar Allí en una de las viviendas Pero acá en esta casita En este Bueno, en esta casa Dice sede de salud Más creemos que llega algún enfermero O un doctor A dar consultas En ciertos días de la semana O tal vez para otra cosa más Pero es de salud Sí Y vamos a irnos acá Miren por acá tenemos la iglesia Acá está la Sí es la iglesia Pero lo bonito de esto Lo queremos contar Es lo siguiente Entonces señores Fíjense que nosotros Vinimos acá con el amigo Del Salvador de cerca Nos dijeron algo acá Entonces Nosotros andamos descubriendo Que hay acá en la montañona Pero De tanto andar caminando Logramos encontrar esto Miren Es una imagen interesante Que le vamos a dejar Ven lo que está ahí colgado Eso que ustedes ven Que está colgado acá Es una bomba Una bomba Que fue lanzada Por un avión Entonces No reventó Dicen acá Los habitantes Y Ahora pues Si ustedes miran Está totalmente deformada No tienen nada dentro Le sacaron todo 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 Lo que está Lo que Lo que llevaba Verdad Pero es un material Tan duro Durísimo Porque es bien doble Entonces Pero entonces señores Me estaban diciendo por acá Que esto lo ocupan ahora Como un campanario Lo hacen sonar Cuando va a ser la misa Porque ahí está la iglesia Vean pues Esta es la iglesia Entonces Este es el campanario Que tienen De esta bomba Escuche bien Escuche Excelente señores Más no se puede Esta Que fue un día Una bomba Que la lanzaron Imagínense Ese ejército La tiró Con esa gran intención Pero como Dios Lleva las cosas Las tiene bajo control No permitió Que reventara Que explotara Es la palabra Entonces ahí está señores La bomba Que queríamos mostrarles No tienen nada por dentro Porque se lo lograron sacar Pero gracias a Dios Ciertas personas Nos dijeron algo De que Bueno no quisieran salir A la cámara Pero Dicen de que Eso sucedió Hace muchísimos años En los tiempos de la guerra Fue una pesadilla grande Que vivieron Cuando esa bomba cayó Y así vinieron especialistas Y le sacaron Toditito lo de adentro No tiene nada Allí señores Solamente es Un hierro Con un gran espesor Y lo ocupan Como campanario Como les dije Pero nosotros Vamos a continuar El camino Porque llevamos Un destino Algo largo Todavía Miren Vamos siempre En el camino Acá De allá venimos Y para allá Vamos Lógico ¿Verdad? Vaya Les voy a mostrar esto Acá dice Huellas de la guerra Pero ¿Por qué dice eso? Usted se va a preguntar Y va a decir Pero ¿Por qué? ¿Por qué huellas de la guerra Aquí hubo allí? Sí señores En los tiempos De esas grandes pesadillas Que se vivieron En nuestro pulgarcito Muchas personas Lamentablemente Ya no están con nosotros Pero han puesto Este letrero Dedicado a esto Miren señores Para que las personas Los turistas Logren enfocarse Y no se No se pierdan Verdad De esto Ven ese hoyo Ahí cayó Un gran artefacto De esos que lanzaron Aquellos aviones Un tremendo Forminante Bueno No queremos decir La palabra ¿Verdad? Porque No queremos Que el video Vaya a ser Mal interpretado Pero Si nosotros Agachamos el dispositivo Acá Se logra medir Un poquito Así la profundidad Ese hoyo Cuando es invierno Se convierte En una laguna ¿Por qué? Porque El agua Se satura allí ¿Verdad? Del terreno Mucha humedad Y todo eso Es una gran poza Pero entonces Este hoyo Tiene más o menos Tres metros De hondo Y unos ocho A la redonda Si unos ocho metros Señores A la redonda Este hoyo Fue un gran impacto En aquellos años De verdad Que esto se pudo Ver escuchado Lo más lejos Que nos podemos imaginar Pues De nuestro país Señores Señores Este es el recorrido Que andamos haciendo Acá en la montañona En Chalatenango La verdad Que andamos En la mera cima De este cerro Y nosotros Les queríamos dejar Estas imágenes Porque es importante Que usted salga De dudas Muchísimos turistas No conocen Esta Estas imágenes No han visto No han visto esto Pero es importante Que usted vea Todos los detalles Y si quiere salir De dudas Antes de entrar Acá Hay un pueblito Donde muchas personas Lo pueden asesorar Le pueden contar Un poco la historia Así está la cosa Y nosotros Continuamos Por supuesto Con estas imágenes Sorprendentes De este fin de semana Si Así ha sido El camino Miren por acá Les voy a mostrar El vehículo Aquí lo vamos a dejar Porque Si aquí esta parte Pueden quedarse A acampar Pero nosotros Vamos a dejar El vehículo aquí Porque ahí hay Un gran árbol Seco Tirado por ahí Ya sería Demasiado Tirarlos ahí Con el vehículo Pero miren Por acá Tienen unos homenajes Los del FMLN Aquí hay personas Que para ellos Son muy importantes Acá dicen Aparte de arriba Homenaje A los internacionales Que Regaron Su sangre En estas tierras Para cosechar Paz Y la democracia Bueno Ahí están Todos los Países Está el país De Nicaragua Venezuela Perú Peruano También más abajo Chileno Y argentino En la parte Más abajo Y José Ángel Marchena Dice Sí Costa Rica Y luego Otro chileno Y un vasco Alemán Pues por eso Ponen todas Las banderas Más abajo También De otras personas Señores Así es Los homenajes Que hacen Han dejado Las personas Que vivieron La guerra En estas montañas Y por acá Hay un letrero Que dice Las Suizas El Salvador Y podemos ver También que hay Una cruz Hay una placa Hay una placa Sí Ah sí Aquí está una placa Vamos a ver Vamos a hacer Un ladito Este monte Con permiso Vamos a ver Bueno No se logra ver bien Pero dice Más o menos En recuerdo De Anita Ajá Anita Bárbara Urtazun Moes Ajá Así dice Moes Y del 28 De noviembre De 1954 Al 13 De abril Desde el 2012 Bueno señores Así está la placa De la persona Que falleció En esta parte Vamos a continuar Vamos a continuar El recorrido Hasta nos trabamos Para hablar Pero Es normal eso Vamos a continuar Nuestra gente Va allá Un poquito ya lejos Pero Nosotros vamos a seguir Y seguimos Grabándoles Así Las imágenes Que a usted Le gusten